Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales de Magia Blanca para Ti. Hoy estoy aquí como Sindra Dark, he esperado encender mi vela, porque eso sí te voy a pedir una vela roja, las heridas con las que se enciende, ustedes saben que yo trabajo con velas. Estamos como Sindra Dark, aquí están mis manos, esta es mi voz, no soy Luis A, hoy día soy Sindra Dark. Rituales de Magia Blanca para Ti, recordarles que tengo dos canales más en los que sí firmo como Luis A. Rituales de Magia Blanca para Ti, es este Sindra Dark y Rituales Curaciones y Secretos Mágicos y Rituales de Magia, donde firmo como Luis A. Así que me pueden encontrar en esos otros dos canales también. Tengo aquí una bolsita que puedes cambiar con un pañuelo, un corte de tela roja, tiene que ser roja y conseguirte alguna cinta de color roja. Aquí, como ya hace muchos años, les he dicho que en la tienda de los chinos venden bolsitas ya hechas, cocidas en rojo y con cintas rojas. Tengo sobre la mesa ajo, hierbabuena, fresca o seca, yo tengo seca, canela entera y laurel. Hoy te voy a enseñar a realizar tu propio amuleto. Pero este amuleto va a ser para conseguir el amor. Cada enfoque que tú le des a tus amuletos tendrá un significado. Vamos a ponerle un diente de ajo, esta es la cabeza de ajo, un diente de ajo sin pelar, con su cascarita, la cual vamos a tocar para cargarla de energía, para que éste elimine todas esas cosas malas que nos rodean a mí o a quien haga este ritual, o a quien use este ritual. Este amuleto nos va a servir para que el amor nos vea, nos siga. Y si es nuestro amor, él o ella, será nuestro. Recordar que en el mundo nos colocaron en un país X, para que en ese lugar X encontremos nuestra media naranja, en ese país o en otro. Para que alguien de otros países te vea, te tendrá que seguir en alguna red social. Para aquella persona que quieres que te vea en el lugar donde tú estás, tendrás que salir metido en casa, metida en casa, no encontrarás nada. El ajo va a abrir esos caminos y va a absorber toda la negatividad en este, en este dientecito de ajo que vamos a incorporar después de tocarlo con las yemas de los dedos, para cargarlo de energía en la bolsa o en la tela que hayamos escogido. Si es una tela, pues la amarras y agarras la cinta y la cierras ahí con tres nuditos. Vamos a escoger un pedazo de canela que no sea tan grande y que pueda entrar y encajar en nuestra bolsita, que tenga proporción, mejor dicho. Cogemos una canela, una rama de canela y la vamos a tocar, lo mismo que hemos tocado el ajo. Cada vez que yo te diga cargar de energía o tocar, tiene que ver entre un minuto a dos. Ok, más no es necesario y menos no es recomendado. En dos minutos algo se puede cargar, entonces estamos cargándolo de energía, tocándolo con la yema de nuestros dedos. Lo colocamos en el interior de la bolsita, ya tenemos ajo sin pelar y canela entera. Vamos a escoger un laurel pequeño, porque el laurel nos va a acompañar para el triunfo de todo lo que queramos hacer en este ritual. Una hojita de laurel, de la que utilizas para cocinar, para tus guisos, tus estofados, pues también la tienes que tocar con las yemas de tus dedos. Y cuando estés tocando cada objeto que vas a colocar en tu amuleto, que en realidad son cuatro cosas, canela, ajo, laurel y hierba buena, tú vas a pensar en lo que tú estás buscando, en él o en ella, que sea bueno, generoso, solidario, que te aprecie, respete y cumpla su papel de enamorado, novio o esposo. No pierdas este amuleto, porque es sólo para tu uso personal, no lo puedes regalar a nadie, es tuyo. Si tú lo vas a hacer para otra persona, tienes que pensar en la otra persona. Tenemos ya tres cosas. Ahora, en el caso de la hierbabuena, tenemos hierbabuena seca, como es este caso, o ramitas de hierbabuena. Un poquito de hierbabuena, basta y sobra. Este poquito lo tendrás que colocar en la palma de tu mano y dejarlo que la energía de la otra palma actúe sobre ella. Vuelves a colocarlo aquí y lo mismo. Esta maniobra entre un minuto a dos. Yo te recomiendo la seca, porque la húmeda, la fresca se humedecerá y dañará el trabajo que deberás llevar contigo. Está aquí dentro. Tenemos ya las cuatro cosas, que es ajo, hierbabuena, canela y laurel. Ahora vas a cerrar, por eso les digo que aquí ya vienen preparados para tus trabajos. Tres nudos. Uno, que así sea. Dos, que así sea. Y tres, que así sea. Ya tenemos los tres nudos de nuestro trabajo que deberemos llevarlo todos los días con nosotros. En el bolso, cartera, sobre, billetera, bolsillo. Todo, hombre o mujer, lo puede hacer. Hazlo para que el amor llegue a tu vida. Y recuerda que siempre tendrá que ser una vela roja la que tengas que hacer y el trabajo tendrá que visualizarse en rojo. Cargas de energía entre un minuto a dos y está listo para usar. ¿Qué días lo puedes hacer? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Es decir, cualquier día a cualquier hora. Todas las bendiciones del mundo, toda la felicidad para ti. Recordarle que no solo hago esto. No solo estoy en rituales o en magia. Hago cosas también. Y te pido, por favor, que cuando yo cuelgue algo y tú eres mi suscriptor o mi suscriptora, me sigas por ahí. Hace unos días se puso en contacto una proveedora de zapatillas madre en China. Desde China pidiéndome su colaboración para que yo hablara de sus productos y los pudiera colgar en internet. Pero solamente tengo 200 visitas, 300 visitas, por lo cual ella ve eso y no le sirvo. Entonces es la única forma en la que yo no recibo dinero, pero de una u otra forma me quedo con los productos. Y así que colaborenme ahí. Tengo un canal al que estoy apoyando hace tiempo que se llama Detalles, Flores y Sabores. Te pido que te suscribas, que lo veas, que lo sigas. No es sobre esto. Es sobre repostería. Cocina, jugos, propiedades y beneficios. En fin. Todas las bendiciones del mundo. A levantarse que todos estamos malitos de alguna u otra dolencia. Así que todos a apoyarnos. ¿Ok? Para arriba, para arriba, para arriba a todos. Hasta pronto. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte.